El próximo jueves 17 de marzo será inaugurado en esta ciudad el módulo permanente del registro vehicular que depende de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el fin de facilitar a la población la colocación de los chips de seguridad, así como otros trámites relacionados con sus autos. A partir de las gestiones y del trabajo que se hizo anteriormente en la brigada, entonces el director, el licenciado Víctor Aparicio y el secretario ejecutivo del consejo pues ofrecieron aquí a Tecpan de Galeana y bueno, gracias a Dios fue aceptado por su presidente municipal lo cual la verdad, bueno, le favorece mucho y le ayuda y le fue muy grato que se haya tomado a Tecpan de Galeana como una de las sedes regionales para que se estableciera un programa de seguridad aquí en Costa Grande. El primer remolque lo tenemos en Ciguatanejo, pero bueno, vemos que está en la periferia de la costa decíamos colocar otro, algo que fuera más útil para toda la región entonces fue que se tomó en cuenta a Tecpan de Galeana como centro, como punto central y bueno, ya es un hecho. El 17 de este mes, 17 de marzo, vamos a tener ya aquí el remolque un remolque permanente, ya para brindarles el servicio tanto a la ciudadanía de Tecpan de Galeana como al resto de la región. ¿Qué servicios se van a ofrecer en este remolque? Bueno, ya que los servicios van a ser un poco más completos, ya que aparte de la instalación del dispositivo de seguridad, también se van a poder hacer actualizaciones ya más formales. ¿Cómo es esto? Los carros del 2011 para acá ya tienen el chip instalado pero bueno, están activos, pero no están cargados con la información del vehículo estoy hablando yo de su documentación completa y las fotos de reconocimiento que les tomamos entonces, a partir de esa fecha, a partir de entonces ya vamos a poder también a esos vehículos entregarles ya totalmente realizado su trámite ese trámite que empiezan si bien las agencias, pero bueno, lo tenemos que concluir con el repugue. Entonces sería el próximo 17. El próximo 17 de marzo, claro, también sería más agil el trámite debido a que vamos a contar con los servicios propios del remolque, ya no sería a lo mejor la tardanza que vieron posiblemente en el operativo, que por cuestiones de sistemas, lo que tú quieras pues bueno, nos tardamos más de los 15 minutos que ofertábamos a partir de que empiece el remolque ya vamos a poder así garantizarle esos 10, 15 minutos a cada usuario. ¿La gente tiene la duda de si en estos remolques también se va a ofrecer el servicio de reemplacamiento, pago de la tenencia, el refrendo? ¿Eso no se hace ahí? No, nosotros somos Consejo Estatal de Seguridad. A nosotros, nuestra competencia es simplemente seguridad de la ciudadanía y en este caso por el rubro, los vehículos. Ya las situaciones de emplacamiento ya bueno, tienen que ir con nuestros amigos de finanzas. Vamos, trabajamos en comunicación porque utilizamos su base de datos, pero pues bueno, cada dependencia ahora sí que a lo suyo, ¿no? Invito a la ciudadanía a que si ya se está viendo esta sección de la costa, una sección que anteriormente posiblemente había sido olvidada, bueno, ya nos están regresando a ver y hay que aprovechar estos servicios que el gobierno del estado y el gobierno federal nos están brindando. El responsable aclaró que el módulo solo se tratarán asuntos relacionados a la seguridad de los vehículos, ya que los de otro tipo serán responsabilidad de la oficina de finanzas ubicada en esta ciudad. Gracias.